Lo que hace falta es, por un lado, recomponer el mercado de trabajo. Nosotros, desde vía socialista, creemos que esto tiene que estar impulsado por el Estado a partir de la creación de empresas estatales productivas, que generen trabajo y generen trabajo de calidad a mayor escala. Y que, obviamente, para las pymes, que genera mucho trabajo, y eso es cierto, uno no puede desconocer que, digamos, gran parte del trabajo está generado por las pymes, obviamente obligarlas a cumplir con todo, y si no pueden hacerlo, se puede proponer asociarlas al Estado mediante empresas mixtas, y la que no, bueno, tiene que, de todas formas, cumplir con todo, pero creemos que hay que, efectivamente, lograr una salida en la que el Estado intervenga para mejorar las condiciones laborales, mejorar los salarios, y en ese sentido, luego, sí, si hay una reforma laboral, tiene que ser en el sentido de mejorar las condiciones de trabajo de forma tal de mejorar la calidad de vida de la clase obrera, y no en pos de aumentar la ganancia de empresarios que, además, no son productivos, no se valen por sí mismos, están subsidiados por el Estado, no solamente mediante el negreo que hacen sus trabajadores y el no pago de los aportes patronales, sino que reciben otro tipo de subsidios bajo distintas formas que podrían ser utilizados para otro fin. No va a venir una reforma laboral positiva de parte de la burguesía y quienes nos han venido gobernando, para eso es necesario plantearse un gobierno que sea de los trabajadores y que piense estos problemas desde el punto de vista obrero y no desde el punto de vista de la patronal.